La eliminación de España en el Mundial de Rusia ha dejado otro doloroso adiós. Andrés Iniesta ha anunciado este domingo que abandona la selección española tras caer contra el anfitrión en la tanda de penaltis. El mancheo, autor del gol que dio el título mundialista en Sudáfrica hace ocho años, no volverá a vestir la camiseta de la roja. Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección, a nivel individual se acaba una etapa maravillosa, ha expresado el centrocampista, que se despide con un palmarés envidiable de dos Eurocopas y un Mundial. El mancheo se despide de la forma más amarga el jugador de 34 años lamentó no haber podido poner la guinda en su última cita internacional, a veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así, expresó en la zona mixta del estadio Luzmiki. Tras su marcha al Vizalcove, el de Fuente Aguilla cierra así una etapa gloriosa en el fútbol europeo, aunque con la espina de no haber podido irse levantando un título con España, deja un sabor malo y duro. Como a todos. No cambia nada, es un momento difícil de que hemos vivido en otras ocasiones. No hemos sido capaces de dar el salto, añadió una de las figuras clave para entender la última década de éxitos en el fútbol español. El anuncio de su retirada de la selección llega después de uno de los episodios más amargos del centrocampista como internacional. Con 131 partidos vistiendo la camiseta de su país y 14 goles, el apóstrofe 6 apóstrofe afrontará ahora una nueva aventura en Japón.